Hace ocho meses Lía llegó a España junto a su familia huyendo de la inestabilidad política de su país. Han perdido la esperanza de que Crimea vuelva a ser de los ucranianos. Ucranianos y tátaros de Crimea son perseguidos, arrestados y asesinados simplemente porque son patriotas de su tierra natal. De Crimea a Sevilla, de tener que marcharse a obtener las mejores calificaciones. Al principio no hablaba nada de castellano, pero como cualquier otra millennial, los tutoriales de YouTube fueron su aliado. Después de ir al instituto, yo no usé más ningún libro y no vi vídeos porque yo solo hablé con mis compañeros, mis amigos y con maestros y por eso yo podría aprender español más rápido. En este centro se ha pasado horas y horas estudiando para sacar buenas notas. La recompensa, el premio al mejor expediente académico de la ciudad. Yo no soñé. Y ahora ese sueño continúa. Quiere ser diplomática. Quiero vivir aquí, pero también quiero estudiar en Estados Unidos porque es mi sueño desde 12 años. Por ahora toca disfrutar de las vacaciones, pero entre risas nuestra protagonista confiesa que espera que pase rápido para volver a hacer lo que más le gusta, aprender, una oportunidad que ha sabido aprovechar y que sin duda sirve de ejemplo para todos sus compañeros.